Dice el compa ex bro, mi segundo live, saludos, mi ex me dijo que está viendo un terapeuta, no es cierto, quiere hablar conmigo, sé que tal vez quiera regresar, a huevo que quiere regresar, ese es su examen mi compa, no se haga, pero creo que todavía no está lista, nunca va a estar lista, te está mintiendo, la morra finge que le cree al terapeuta, las morras, todas esas morras que andan diciendo, vayan a terapia, ellas no fueron a terapia, y si fueron no les sirvió de nada, porque no le creen al terapeuta, entonces que hace la morra, te dice ya cambié, ya fui a terapia, regresan y a los tres meses resulta que no les sirvió de un carajo, lamentada terapia, resulta que sigues siendo la misma morra egoísta y manipuladora, y sabiduría del día, cualquier persona que quiera regresar con su ex, es porque no se ha trabajado, cualquier persona que ya se haya trabajado, va a querer avanzar, ahí está mi compa, si la morra quiere regresar contigo, no le sirvió la terapia, no le crea mi compa, pienso que regresa lo mismo de antes, es correcto, usted está en todo lo correcto, Mándela a la verga, cuál otra sesión de la terapia, dice Mario Vallejo, tengo 20 años y he tenido chance de tener morras, pero prefiero centrarme en mí y seguir el modo guerra, Gracias, he aprendido mucho de tus videos, es lo que les digo mi compa, aguántese, entre más pospongas la relación, entre más pospongas compartir con morras, mejor va a ser la calidad de las morras, entre más necesidad tengas, entre más te precipites, entre más vivas por la gratificación inmediata, más daño te van a hacer las morras que conozcas, más vas a sufrir porque peores van a ser las morras que conozcas, Dice Cristian Torres, compa, ando triste, deme ánimo, mi hermanita vivirá lo que yo y no fui capaz de volverme lo suficiente verga para evitarlo, yo desarrollé misoginia por mi madre y no me imagino que desarrollará ella, mi compa, su responsabilidad es usted y será responsabilidad, claro que queremos ayudar a los que queremos, pero es tu responsabilidad luchar con esa misoginia, es tu responsabilidad trabajar, ir a terapia, reconocer que lo que hizo tu madre es solo ese evento, no puedes tú culpar a todas las mujeres por lo que hizo tu mamá, pero eso no lo vas a aprender aquí, eso lo vas a aprender en terapia y eso lo vas a aprender con el tiempo, pero esa es tu responsabilidad, no te puedes sanar a partir de tu hermana, no puedes esperar sanar a tu hermana para sanarte tú, te tienes que sanar tú, te tienes que construir tú, te tienes que desarrollar tú y ella será responsable de ella no desarrollar esas cosas, pero cada quien es responsable de uno mismo, todos queremos ayudar a la gente cercana, pero todos somos responsables de nosotros mismos y si tú ya detectaste que tienes un problema con las mujeres, a partir de lo que hizo tu mamá, trabájalo, no vivas con eso, no lo aceptes, no lo asumas como una condición normal en ti, lucha contra eso. Dice Ricardo NGL, ayúdeme con mi testeo de comunidad, quiero ayudar a los compas a mejorar esas fotos desencuadradas, mal editadas y con pose de medados marihuanas, mi compa, no entiendo su punto, quiero ayudar a los compas a mejorar esas fotos, pues ayúdelos, dígales compa, le tomo unas fotos o cómo los quiere ayudar, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pose de medados marihuanas? Yo decía, ¿cuál es la pose de medados marihuanas? Así me paraba yo cuando iba a mis citas de la secundaria, medados marihuanas y un beso, eso era lo que yo pensaba cuando salía de cita en la secundaria. Dice Fabián Farfán, mi compa, como hombres, ¿cómo deberíamos reaccionar ante la agresión física de una mujer? Mandarla a la verga, irse de ahí, quitarse de ahí. No puedes reaccionar igual porque tu fuerza no es igual. Yo sé que le sorprende mucho a las mujeres en TikTok enterarse de que no somos iguales biológicamente hombres y mujeres. Tu fuerza no es igual y eso implica que tienes una responsabilidad de no agredir físicamente, pero también te tienes que cuidar. Entonces no le puedes responder porque no es lo mismo lo que una morra te hace a ti, si te da un bofetona, lo que tú le puedes hacer a una morra si le das un bofetona. Pero eso no quiere decir que tengas que quedarte ahí a recibir la violencia. Y esto lo dije hoy en el live de TikTok y me da mucha tristeza que sea tan recurrente la violencia física en contra de los hombres por parte de las mujeres. Pero lo dije hace rato, si una mujer cruza el umbral de la violencia física es que ahí ya no hay más que hacer. No me importa si es tu mamá, tu hermana, tu pareja, tu amiga. Ahí no hay una relación y eso se corta de tajo en ese momento. En ese momento te paras y te vas y no vuelves a ver a esa persona. No me importa quién sea, no me importan sus justificaciones, no me importa que después vaya a terapia. Una morra que te puso una mano encima de forma no consensuada es una morra que se va a la verga en automático y pa' siempre. Y obviamente aplica lo mismo pa' las morras. Dice NRK, me terminaron en diciembre, me puse a verlo y parece que hace magia. No parece mi compa, el temache es el mago de nuestros tiempos. Me puse, la morra me hizo las prohibidas y ni así logró enclocharme. Ahora ya estoy enfocado en mi camino gracias a usted. Enfocado, 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 como dice mi compa el potrorromo. No, no se enclochen mi compa, la llave no es el sexo. Nos han tratado de vender que el sexo es lo máximo y que debemos de vivir y morir y humillarnos por el sexo. No es cierto, no vale la pena. Cuando descubras que vale más la pena tu orgullo, vale más la pena tu amor propio, vale más la pena tu honor que un poquito de sexo vas a descubrir la magia de este mundo, mi compa. Dice...